Buena, buena cabros, como están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Mostrando Setups de Suscriptores y acá tenemos este setup que nos trae ManuelRZ, lo cual nos tiene un i5, 8600K a 3.6GHz con una 1060, nada mal, 16GB en memoria RAM me puedo dar cuenta que también que no hay discos duros mecánicos, es un bonito ensamble también, su refrigeración líquida bastante piola por ahí no se ve nada, nada, nada mal, tiene dos monitores, un ASUS y también un GEAR, bueno la marca GEAR la verdad nunca he usado de esa marca así que no podría decir muy bien en términos de calidad, ojalá que alguno me diga por ahí que es buena o mala bueno, me gustó mucho tu setup, bastante ordenadito, está bastante, bastante bueno y el siguiente setup es de Sebastián Freire, y este me gustó bastante porque está súper bien equilibrado tenemos un Ryzen 5600, 8GB de RAM en total a 2400MHz, una RX 570, supongo que la versión de 4GB o quizá puede ser la de 8 ya un SSD de 120GB y un disco duro de 1TB con una fuente de poder, una Deepcool de 500W con certificación bronce y un Deepcool Matrix 30, ¿saben qué? me gustó bastante este armado porque es un armado que si ustedes saben cómo comprarlo o dónde comprarlo, es un armado que puede mover prácticamente todo a una buena escala de FPS y les puede salir muy pero muy barato es un ensamble realmente económico, mira más si está viendo nuestro canal este compadre, así que qué mejor también me gustó tu teclado, tu mouse, todo bien iluminadito ahí y bien ordenado, me gustó la iluminación que tenía ahí harto, bastante brillante, hasta RGB, hasta del ojete compadre, así que no, hasta la raja, muy pero muy bien así que vamos al siguiente y el siguiente setup que tenemos acá es de Iván Guerra y qué podemos decir weón, ya aquí llegó a la gama alta, una RTX 2080 Ti Gaming Trio un Ryzen 7 3700X, una ASUS X470 Gaming, 16GB de RAM a 3200MHz, un gabinete Corsair 570X también una NVMe Black de 1Tera, weón, esa vea es carísima, weón, SSD de 250, disco duro de 1Tera, teclado Razer, cacha y un mouse Logitech y monitor ya de, un monitor de 1440p, LG a 144Hz con panel IPS y toda la cosa weón, en el medio de ensamble, bueno aquí está bastante bestia en realidad, es un pedazo de ensamble weón, es un armado la raja me gustó mucho tu decoración también, bastante estilosa, así que no, está la raja perrito y el siguiente setup es de H-Rano, el cual tiene un FX 6300, una placa madre AM3+, una 990FXAUD5 buenísima placa, linda para overclock, weón, una gráfica HD 7950 de 3GB, 16GB de RAM en DDR3 ya, disco duro de 500 y un gabinete, un Salman Lane de 704, no era la fuente de poder, me confundí ahí el gabinete no sale, pero aún así es un lindo ensamble, ahí también veo que hay una refrigeración líquida creo que era una Deepcool, una, ¿cómo se llama? Manstrom, creo que era una 240, si no me equivoco aquí no me lo puso el socio, pero igual vale la pena nombrarlo el gabinete también me gustaría saber cuál era, en realidad no tengo idea cuál será, pero los periféricos tampoco pero igual está bastante bonito, bien iluminado y viendo el canal del pinche rincón más encima este socio sé que no pierde el tiempo, así que vamos al siguiente y bien, vamos a este siguiente ensamble que está totalmente gobernado por una waifu este es el ensamble de Marco bueno, tiene un Ryzen 3 2200G, perdón, una ASUS A320, una GTX 1050 Ti y que ahí dice que futuramente va a ser una RX 570 yo ahí te recomendaría socio, una, no sé, una 590 quizá podría ser o algo parecido para que el cambio sea notorio ojalá es una fuente de poder FGA de 500W, un Winster Digital de 240GB en SCD un Tera de disco y otro disco Winster Digital Black de 3TB bueno, y de RAM nos tiene 8GB de RAM DDR4 más otra de 4GB en DDR4 2400MHz no está nada mal, me gusta mucho la combinación que hay aquí la decoración, weón, está a la raja yo creo que me falta tiempo para comentar todo esto, se me acaba muy rápido y el siguiente setup nos lo trae Gianfranco Zambito el cual nos trae un i3 7100, ya, 8GB de RAM una RX 570, una Centei de 650W, un SCD de 240 también dos discos duros, que uno de 500 y otro de 320 una refrigeración líquida, ah no, es un iDecoling no es refrigeración líquida, es por aire, de hecho ahí se nota cagar y un gabinete GameMax Hero bueno, es un PC que está bien equilibrado, yo podría decir aunque el i3, debo decir que, no sé, algo me perturba las nalgas el i3 podría ser un i5 de hecho ahí le sacarían un poquito más de rendimiento es que esos i3 de séptima generación, en lo personal no me gustan mucho aunque igual rinden, igual hay que decirlo si rinden bien, están bien, pero es una futura recomendación que te digo si en algún momento puedes actualizarlo a un i5, un i7 sería la raja para exprimir esa hermosa RX 570, compadre aún así, la raja al seto y muy bien, el siguiente setup es de Sebas de mijo la leyva, que me estoy diciendo bueno, un procesador Ryzen 5 3400G 8GB de RAM, una MSI B450M ya, un Wester digital de 1TB una EVGA de 600W, no está nada mal ya, un gabinete, un Pulse CG71 un Genius Scorpion K215 un Logitech G300S y un monitor Samsung de 24 pulgadas y un B-Cube de no sé cuántas pulgadas pero dice el modelo G900HDA y bueno, ahí podemos ver que es un lindo gabinete es un lindo ensamble, pero falta una tarjetita de video yo creo que a futuro podría venir muy, pero muy bien un pequeño upgrade ahí el socio nos está viendo de hecho, hasta Instagram ¿qué carajo está mi Instagram ahí? pero me gusta bastante su ensamble de hecho, no hay ninguno que no me haya gustado todos tienen su soberana gracia y nos vamos al siguiente setup el cual es de Eduardo López me gusta todo esto aquí tenemos un Ryzen tenemos un Ryzen 5 2600 una RX 570 de 4 GB no sé por qué lo son pero está muy de moda tener RX 570 lo cual está bien bueno, tienen 8 GB de memoria RAM DDR4 a 2400 MHz una MSI B450 Pro BDH Plus esa pinche placa así que era conocida bueno, una fuente de poder una Corel Master Standard de 500 Watt dos discos duros de 500 GB y un SSD de 240 GB miren el resto ahí tenemos nuestros periféricos de la marca Red Dragon ese gabinete bastante bonito no recuerdo el modelo era un Game Max pero no me acuerdo cuál pero aún así le ponía un gabinete súper económico de hecho pero igual era súper súper bueno ahí el socio tiene de fondo ahí el canal del pinche rincón igual se agradece compadre muchas gracias a todos los que envían sus lindos setups bueno ¿qué puedo decir? está hermoso y muy bien vamos al siguiente setup el cual es de Nicolás Nieto y el cual tiene un Semprom 145 overclockado a 5 GHz compadre hiciste un overclock de lo bestia acá ese si no me equivoco era 2.8 y se lo tenía de 5 GHz concha tu madre ya ahí hay solamente un disipador de stock ¿cómo lo habráis hecho? bueno ese Semprom en realidad no se calienta nada una GT 2D overclockada doble de sus frecuencias no lo muestro 2 GB en memoria RAM yo te recomendaría que añadieses otro módulo para obtener esos 4 GB no sería malo un SCD de 240 un disco mecánico de 500 y una ARTROG N680C S-UCC ese es con desbloqueo de núcleos en volar podéis convertir ese Semprom en un Athlon así que en realidad felicitaciones y el último setup nos los trae Esteban Gajardo bueno aquí nos trae un Aerocool ciclón RGB un i5 9400F una GTX 1660Ti nada mal 16 GB en RAM de 8 GB cada una bueno no está nada mal en realidad un Aerocool ciclón de 500W ahí estamos hablando de la fuente de poder refrigeración GameMax Iceberg 120 un monitor curvo de 24 pulgadas y teclado y mouse HP CM200 Gaming Turbo mecánico Blue Switch con switches blues bueno aquí puedo decir está bonito está bastante equilibrado me gusta esa fusión que tenía entre la GTX y el i5 nada mal tenía una buena cantidad de RAM es una placa madre más o menos básica pero aún está bien de hecho tiene una memoria una M2 que aquí no la describiste en realidad está súper bien compadre me gusta mucho tu setup y ahora cabros me estaré despidiendo el video se acaba de terminar recuerden enviar todas sus cosiacas a rincónstevereparaciones arroba gmail.com por si quieren aparecer en un próximo video de mostrando setup de suscriptores y bueno si le voy a decir a losa también casi en la edición puede poner un poquito más tiempo cada 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 setup porque de verdad que me estoy quedando algo corto los videos acaban un poco rápido así que eso un fuerte abrazo para todos ustedes cuídensela harto y nos estaríamos viendo en el siguiente video chao becao chau